¿Qué es mi formación? Mi formación es médico cirujano y soy especialista en psiquiatría y psicoterapia. Simultáneamente hice estudios de literatura y por lo mismo he conjuntado estos dos campos del saber, por lo mismo, la psiquiatría, que tiene que ver con la mente, con el cerebro, trastornos emocionales, mentales y simultáneamente el campo de la cultura. Entonces, las neurohumanidades es un campo nuevo del conocimiento, que se trata de conjuntar precisamente las ciencias del cerebro, neurociencias, con las humanidades. Digamos, esa sería la idea. Es decir, siempre ha sido campos del saber completamente separado. ¿Qué tiene que ver en privado la ciencia con las humanidades? Pero a través de los tiempos se ha ido cada vez juntando más. Y entonces, por ejemplo, anteriormente estaban separados el arte, la literatura, la poesía, la pintura, que no tenían nada que ver aparentemente con las ciencias puras, por ejemplo, la física, la química, la matemática. Entonces, a través de los años, a través del tiempo, estos campos paralelos se han ido acercando más, se han ido conjuntando. Y entonces, los avances recientes en la ciencia, en muchos campos de la ciencia, el siglo pasado, se dice que fue el siglo XX, fue el siglo de la física, ¿no? Y se considera que el siglo XXI es el siglo de las ciencias del cerebro. Entonces, esa es la neurociencia. Y la neurociencia, bueno, surge naturalmente porque hay nuevos dispositivos, nuevos campos que permiten explorar lo que antes era inexplorable. O sea, ¿qué pasa dentro del cerebro? Los avances, por ejemplo, en muchas ciencias, la biología molecular y las imágenes cerebrales que permiten saber qué está pasando dentro del cerebro, ¿no? Y entonces, esto inicialmente surge para estudiar funciones de la mente que antes no se puede estudiar, las emociones, ¿sí? La dignidad, el respeto, el pensamiento, la imaginación, la memoria, ¿no? Y entonces, ahora, se ha podido estudiar. Y sobre todo, con la biología molecular y las imágenes cerebrales, que nos permiten conocer qué está pasando dentro del cerebro. Sí, es un programa que siempre ha sido muy complicado, ¿no? Es decir, en nuestro comportamiento, en los sentimientos, en la conducta del ser humano, pues siempre sea tradicionalmente saber qué influye. La genética es genético, ya lo trae uno, o es adquirido. Siempre se ha considerado en las enfermedades, en la vida, pues, ¿sí? A ver, esto ya lo heredé, lo traigo genético al nacer, o bien lo adquirí a través de la educación, las vivencias infantiles, ¿no? Siempre han sido separados. Actualmente se sabe qué fue primero, ¿no? Y se sabe que están relacionados. Es decir, es muy fácil entender, decir, bueno, si ya lo traigo genético, eso genético que ya traigo va a influir en mi vida, en mi comportamiento, en mi conducta, ¿sí? Se da por hecho, si así es, ¿sí? Lo traigo ya en mi cerebro y eso influye en mi vida. Pero lo que no se sabía, y ahora se sabe que también lo ambiental, lo adquirido, lo aprendido, influye también sobre lo genético. Eso se llama la epigenética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a suponer, una persona ya trae en los genes, ¿sí? Ciertas partes de su cerebro que no funcionan bien, entonces puede tener esa tendencia, porque ya lo trae genético, para ser agresivo. Pero también se sabe que una persona que tiene carencias en la infancia, relación con la mamá, con los papás, falta de cariño, la lejanía, el distanciamiento, la pobreza, eso ambiental influye en el cerebro y cambia el cerebro, influye sobre lo genético, ¿sí? De tal manera que esa persona que tuvo vivencias de pobreza, de abandono, no lo quisieron lo suficiente, entonces eso ambiental, la relación con mamá, mamá-papá, influye sobre lo genético y eso provoca cambios en el cerebro. Entonces, aquí sí ya es el problema, cada vez se está resolviendo mejor. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? O ya lo traía o eso lo adquirí. Ahora se sabe que es en los dos sentidos, ¿sí? Lo genético influye sobre lo ambiental y lo ambiental influye sobre mi estructura genética, ¿sí? Que a su vez provoca cambios en mi cerebro. Eso se llama lo epigenético. ¿Qué es lo epigenético? Entonces, igual también cuando tenemos una buena experiencia, ¿no? Una relación afectiva, hay cambios en nuestro cerebro. Eso se llama neuroplasticidad, ¿no? Anteriormente se pensaba que el cerebro no cambiaba, ¿no? Así nacimos con el cerebro y así quedaba, ¿sí? Y las neuronas, pues, se van muriendo, ¿no? Porque se sabe que no se reproduce. Actualmente eso ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado porque se sabe que el cerebro tiene lo que se deben llamar popularmente células madre, ¿no? Entonces, en ciertas áreas del cerebro, muy específicas, se sabe que el cerebro tiene... Hay esas células, que se llaman células troncales, ¿sí? Que son capaces de reproducirse. Esto es, por lo tanto, formar nuevas neuronas. Entonces, por lo tanto, si bien a través de los años, la edad, ¿no? El cerebro va envejeciendo y se van muriendo neuronas, pero también por la estimulación ambiental podemos desarrollar nuevas neuronas. Y lo más importante, lo que es la sinapsis, ¿no? Una neurona que se comunica con él. Y es así, y pues, abre muchas puertas al camino de no deteriorarse a través de la edad, ¿no? Se va por hecho que después de los 50, 60 más años, al siguiente, se iba acabando, ¿no? Ahora se sabe que no. Si bien partes del cerebro se están muriendo, pero partes nuevas pueden regenerarse, ¿no? Y se sabe qué, específicamente, bueno, cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle para, digamos, para aumentar mis capacidades cognitivas, ¿no? Y concretamente, así demostrado científicamente, el ejercicio aeróbico. Se sabe que hay cambios moleculares en el ejercicio aeróbico, en el cerebro. No más en los músculos ni en el corazón, ¿no? Siempre se ha sabido. Sino que hay cambios en el cerebro, ¿sí? La lectura. La lectura no tanto cosas científicas, sino literatura, pues, ¿no? Eso ocasiona cambios en el cerebro y forman nuevas neuronas. La meditación, la relación con los demás, ¿sí? Estudios comparativos, gente sola y gente que convive con los demás, ¿sí? Se deterioran más la gente sola y al revés, ¿no? La gente que tiene vínculos afectivos con las demás, que es sociable, tiene más, este, digamos, se degenera menos. Y eso, pues, naturalmente, por las enfermedades como la depresión, que es una epidemia, la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que anula completamente el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, bueno, son investigaciones en este campo. Por eso este siglo ya se inauguró. Así como el siglo pasado, la ciencia de la física, este va a ser la ciencia, digamos, el siglo del cerebro, ¿no? Ese es el punto. Pues, bueno, las personas que tengan interés en esto, ¿no? Precisamente en arte y cultura estamos dando este curso, ¿qué semestral? De neurohumanidades. Han salido, y recién han salido, anteriormente había, cuando empecé este, hace un semestre, este curso, no había referencia bibliográfica en español, ¿no? Era en inglés, entonces, pues, bueno, no siempre era, era asequible a las personas. Pero como esto es tan importante, entonces, han salido ya muchos libros en español, justamente, que tratan de estos temas. No con ese nombre de neurohumanidades, ¿eh? Pero han salido ya muchos libros, y bastante autorizados por gente de, no libros populares, sino libros para la gente, pero escritos por gente de categoría en el campo de la neurociencia, ¿no? Un curso abierto, ¿no? De gente que tenga interés y formación. Y acá, concretamente, en arte y cultura, pues, la gente, la mayor parte son gente que tiene estudio, ¿no? Van personas que ya están jubiladas, pero también está abierto para cualquier persona que tenga deseo de aprender, ¿no? Precisamente esa es la, digamos, la cuestión festiva o alegre de la neurociencia, ¿no? Que no hay límites para el conocimiento, ¿sí? Siempre se ha pensado que sí, que hay que tener estudios, universidades y todo. No, 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 la gente puede aprender a cualquier edad, ¿sí? Esa es la, pues, digamos, lo positivo y lo alegre para las personas, ¿no? De que siempre podemos aprender. Y no nomás cosas, este, culturales, intelectuales, no, 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 de la vida misma, ¿no? La relación con los demás, etcétera, ¿no? Ese es el punto.